Joder, macho, que no me toque ahí, pues todo me toca solamente una vez y lo he hecho horrible Ok, almacén, reactor, laboratorio y reactor O sea, almacén, laboratorio y reactor Estoy aquí, o sea, pues bajamos y hacia la derecha Vale, invote, si tu papi diario me va siguiendo Vale, esto era así, ¿no? Ok, este hecho Tiene que haber otro de energía por aquí Vale, esto por aquí, esto por acá, esto por acá, esto por acá, esto por aquí y aquí Ok, tarea completada, ok Me falta... hay que hay dos cosas saboteadas, dicen ¡Qué susto! Tengo que defenderme, Pedro, tengo que defenderme Vale, vale ¿Qué ha pasado? Es que lo he encontrado a él en la zona del cadáver, entonces Que no lo he visto Juradísimo, o sea, votadme si queráis, pero, o sea, jurad que no lo he visto ¿Pero de dónde eres? ¿Encontraste a dónde? Arriba del todo Arriba del todo a la izquierda Guay, yo estaba abajo A ver, yo estaba en la parte de arriba que había terminado de hacer las misiones, esa de los minerales Y estaba bajando hacia abajo, que me he encontrado con Dial Yo con Raúl antes he hecho misiones O parecía que estaba haciendo misiones No sé, pero hay que echar a alguien porque si cada uno mata a uno, ganan ellos Yo estoy sospechando entre Moreno y Carlitos Y hay que votar a alguien, así que si queráis Yo estoy sospechando de Tauco, pero... Bueno, Carlitos la verdad es que no me lo cruzó A Moreno lo he visto abajo a la izquierda del todo Y se movía para un lado y para otro Entonces no sé si es que no tiene ya misiones ¿Sabes qué te digo? Que voy a votar a Carlitos porque le debo una desgracia A ver si quitamos uno del medio Porque si no, gana ¡Hostia, Carlitos! What the fuck Que sea, que sea, que sea, que sea él ¡Toma! ¡Uuuh! ¡Toma! ¡Toma! Vale, queda uno Queda uno Venga, silencio Silencio No, el impuesto rira por mí Voy contigo, Tauco No quiero que me maten No, no, Tauco No te vayas de mi lado Tauco ¿Dónde está Tauco? ¡Tauco! No, no, es que solo Tauco Que me quieren matar Va a ser morenito, tío Va a ser morenito Va a ser morenito Va a ser morenito Hostia, pues tiene que ser o mered o el impostor Es el impostor, tío He estado todo el rato contigo porque tenía miedo de morenito O sea, es el impostor Yo también tenía miedo de morenito ¿Y qué queda de que tú fuiste con Tauco después de que mataste a uno de ellos? Es el impostor Yo he votado al impostor No, no, no Es el impostor Porque uno de los dos, eh Así que mi voto va a ser decisivo Tío, te juro que yo he estado todo el rato contigo por miedo que me matara morenito Te lo juro Te lo juro No, no, yo estaba caminando por abajo porque terminé todas mis misiones Pero de ahí no sé O sea, como dices, mered fue donde ti Pero la verdad no tengo ni idea El impostor es el impostor Vaya que estoy muy intensa porque seas tú Que yo no soy Yo no soy, por favor, quiero ganar Quiero ganar Claro, pero quieres ganar como impostora No, quiero ganar por una vez Quiero ganar por una vez como una persona normal, ¿vale? O sea, por favor Mered te escucha muy nerviosa Claro, porque me van a votar a mí cuando eres tu hermano Por la escotilla Por la escotilla No puede ser No soy yo No, no, en serio, de verdad Ya verás como es él Como no sea, como no sea él ¡Oh! Ahí está Muy bien Muy bien También he ganado Hemos ganado Por fin, por fin Por fin Madre mía Ok, yo no soy el impostor Así que tenemos que tener que cuidado Parece que HTRN no es El 68 no es Que es InVaulted Vale, tenemos que ir por ahí por arriba InVaulted parece De momento De momento Parece que no lo es Pero no nos podemos fiar de nadie Pandi Hostias, Pandi Me da miedo Pandi Pandi me da miedo Pandi me da miedo Vale, aquí está Carnitos Uy, Pandi Uy, Pandi, eh No quiero No quiero irme con Pandi Me está siguiendo Pandi Joder Ah, uff Qué susto ¿A quién? Me he encontrado muerta Tauco Eh, Pandi fijo que no era Porque me está persiguiendo Y estaba huyendo de él No sé que así él no ha sido Sí Día Mera Que está huyendo de Pandi ¿Dónde los han encontrado? Que es lo importante No sé cómo se llama la habitación Creo que la oficina Arriba ¿Arriba del todo? No He pasado por la Y Yo estaba en la administración Y si no vi mal Creo que estaba Raúl conmigo O no recuerdo Creo que me vio hacer una misión ahí Sí Bueno, pues ya está Yo voy a dar aquí Porque no he visto nada Yo he visto el... Yo estaba huyendo de Pandi Así que tampoco he visto nada Igual Aquí está Belli El impostor Vale, esto no hace falta hacerlo Ya, vale César Y el raptor ¿Dónde está? Abajo No me fío nada No me fío nada Es que no me fío nada No me fío nada De ninguno Tío Vamos todos Vale Vamos para abajo Creo que Carlitos Ha entendido Lo que quería decirle Oh, Belli Creo que yo sé quién es ¿Quién? Yo estaba con Bérez Creo que es Raúl Porque yo estaba allá abajo Y lo vi en... Bueno, cuando estábamos Arreglando esa cosa Sí, estaba arreglando Lo de antes de ti Sí, me estaba arreglando Porque me daba miedo acercarme Pero si lo he arreglado Se ha quitado Y resulta Estábamos Quien... Estaba Mered Eh... Yo Carlitos Y creo que también Pandi Sí Entonces es una de dos O es Raúl O es impostor Porque se me hace muy raro Yo estaba en Invernadero Para mi defensa Ya terminé todas mis misiones Me van a ver en cafetería Todo el tiempo O seguir a alguien No sé Pero yo ya terminé Yo le voy a dar aquí Antes de que se quite el tiempo Porque es que No he visto nada De novia Yo digo que Raúl O el impostor No soy yo Yo voy a follar la idea de Mered No soy yo No soy yo en serio Vamos todos juntos Tenemos miedo No, 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 no No, ¿dónde os habéis ido? ¿Dónde os habéis ido? No No me dejéis sola Que es lo que quieren No me dejéis sola No me dejéis sola Está impostor 68 Y tal Vale Estamos los cuatro juntitos Venga Que nos van a matar, eh Eso ya lo he dicho Eh Eh, 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 eh Carlitos Ha sido Ha sido Carlitos Carlitos Es Carlitos Carlitos He visto meterse En una escotilla Exacto Ok El voto es un equivocado Vale Sí Ya sé quién es el impostor Tío Tiene que ser Tiene que ser ¿Eres tú? Sí, Raúl Estaba conmigo Ok Esto sí Yo he estado contigo Mered ¿No viste que yo era el que estaba abajo contigo? Sí Y luego te has separado Porque ahora mismo estaba Raúl conmigo Exacto Sí, pero qué casualidad Que Raúl Bajó con nosotros Ya Te voto Te voto Porque no Porque te he perdido de vista ahora mismo a ti No, te voto Y yo Bueno Conste que estás muy mal Vas a ver Vas a perder Es que justamente él estaba conmigo ahora ¡Oh, mierda! ¡No! ¡No! Cabronazo Estabais esperando ahí abajo Raúl te la ha sacado La verdad Tío, que no me toca ser impostor nunca Yo quiero matar a gente Ok Misiones Electricidad Motor superior Vale, motor superior Sé que está para acá Este mapa me lo conozco un poquito mejor Venga, venga, venga Yo quiero matar gente, macho Ahora van a desconfiar de mí Porque voy sola Antes no me fiaba Y ahora voy sola Van a desconfiar de mí Ya veréis Ok Ok Vale Bueno Es Carlitos Es Carlitos ¿La has visto? No, Carlitos estaba conmigo, eh Qué mentira Se abrió la puerta Y vi a Carlitos Al lado del cuerpo de Morenito Pero Pero si la cámara Pero Carlitos estaba conmigo Que estaba la puerta cerrada, eh Que se nos ha cerrado a los dos en la cara Estaba conmigo, eh Estaba cerrada la puerta Pero cuando se abrió Yo vi a Carlitos Al lado del cuerpo de Morenito Y no lo había reportado Una cosita Yo he visto cómo se cerraba la puerta Y he visto a Carlitos Abajo pegado a la puerta ¿Qué pasa? Que Raúl lo está defendiendo mucho ¿Qué pasa? O sea que si echamos a Carlitos Y a Cell Entonces el otro puede ser Raúl No, yo lo estoy defendiendo Porque estaba conmigo Sin más Pero vamos Que si alguien ha visto a la culpa Será él Ya está En cuanto la puerta se abrió Vi el cuerpo de Morenito Y lo reporté Y ahí fue cuando apareció en Volterd Y por eso se cree que soy yo Bueno Yo le voy a la de aquí Porque es que no he visto nada O sea Bueno, entonces Yo ya no tengo a nadie a quien vota Me dejáis con la duda Desgraciados Yo creo que son Carlitos y Raúl O sea que vamos a otra vez Señora Pues siendo Vale, vale O sea que La duda La duda ahora está Entre Carlitos y Raúl ¿No? Vale Uy, Raúl Uy, Raúl Vale Motor inferior Estoy por aquí Uy Venga, os conto No, Involte No No te alejes Involte Uy, Carlitos Uy, Carlitos Uy, Carlitos Impostor Debajo de donde está El cañón Yo estaba con Vérez Que me vio Y justo hace nada Con Involte ¿El qué? ¿Qué ha dicho Me ha votado a mí? Es que o es Raúl O Carlitos La dos 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 De donde he encontrado El cuerpo Y te ibas a meter Por una de las escotillas Y te has quedado Que te has quedado encima De la escotilla mirando Pero si estaba haciendo La misión de navegación Del cohetito De ponerlo en línea Es Raúl Es Raúl Es Raúl Bueno, yo como no he visto nada He estado con Involte Pues es que O sea, ¿estáis votando a Peño ya? Yo no Yo estoy dando aquí Es que no he visto nada Y me están aquí acusando Por la cara Ala Vale Los vosotros desconfíais Ok, ok Vale, aquí está No, Carlitos No me voy Involte Vente conmigo Acerrar las portas Es Carlitos, tío Tiene que ser Carlitos Tiene que ser Carlitos Tío Carlitos, Carlitos ¿Eh? ¿Esto? ¿Esto en teoría? No se debería de poder En teoría, ¿eh? Creo Buf, corre Corre No, 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 no No me quedas sola Contigo, tío Y ahí está Beli Cuando yo estaba dentro De la sala eléctrica Donde Mered Y alguien más Se han puesto debajo De la puerta Cuando te has cerrado Yo estaba Encima de la puerta Y solo estaba dentro Carlitos Cuando yo iba a bajar Carlitos Venía detrás mía Y ha cerrado la puerta Entonces yo creo Que es Carlitos Vale, una pregunta Aquí En esta pantalla En esta pantalla Los únicos que pueden Cerrar puertas Son los impostores ¿Verdad? Exacto Vale, entonces Carlitos Es Carlitos ¿Pero por qué? Porque te he visto Ir por delante mía Y cuando yo iba a pasar Por ahí Me he encontrado Puertas cerradas, tío No sé Yo me he encontrado O sea, estaba con Mered Y Inbauter Y nos han cerrado La puerta en cafetería En la cara Estaba con Mered Y con Inbauter Estábamos los tres a un lado Sí Pero eso ha sido después Pero eso ha sido después Pero si antes Me han encerrado con Tauco Pero no me has cerrado tú Chan, chan, chan Es Carlitos y Raúl Es Carlitos Es Raúl fijo Te lo he dicho antes Es Carlitos y Raúl No sé Carlitos Seguro que el otro es Raúl O Tauco Porque ahora paran De decirme que soy yo Bueno Pues cuando vayas tú Por delante Bien Uno menos Uno menos Silencio 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 Bueno, me quedo con Mered Silencio Es Raúl O Tauco Hay que buscar el cuerpo Ha habido un cuerpo fijo ¿What? No, tío No, tío Es Raúl Es Raúl Es Raúl Es Raúl Me acaba de encontrar Tauco muerto en la escuda Y Belli Iba por la espacidad de arriba Belli Impaute Estamos juntos Eres tú Sí, qué casualidad Iba por la espacidad de arriba Te estoy diciendo Llevamos un buen rato Eres tú Belli Impaute Llevamos tú Un buen rato juntos Y habéis desaparecido tú Y Tauco Y habéis cerrado la puerta O sea, eres tú Vítelo Joder Siempre no me ha podido salir bien Lo hemos intentado Ay, lo mal ¿Por qué te crees que estaba solo contigo? Porque sabía que si me mataba Iba no sabes que eras tú Ok, ahí está Raúl Tío, qué nervios, ¿eh? En cualquier momento me ponen a matar cualquiera Uy, Ibaute Vale, Ibaute está por ahí Y Raúl Los he visto a los dos Ok Ahí está Tauco Ok, ok Vamos a ver esto Ok Me das un toro ¡Hijo de su madre! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡Qué desgraciado! ¿Nadie va a venir a ver a mi cuerpo? Me han matado a Coralitos también A ver, Morenito Yo estaba yendo a la puerta de la electricidad Mala Y me crucé a Morenito Entonces justo a lo que me iba a cruzar Él se regresó Él se regresó por el camino en el que estaba Hice mis misiones en electricidad Regresé por donde Morenito se fue Y estaba el cuerpo de... No sé de quién con Red Merit, creo Mira, Belly estaba conmigo haciendo misión Y ahora se le metieron en el reactor Impostor, antes nos cerraron las puertas Y nos dejaron a los dos encerrados Y no me ha matado Se ha puesto conmigo a hacer misiones Y Impostor no paraba de perseguirme Por lo que ha contado el morado En principio creo que es naranja Creo Vamos a por el naranja, venga Venga, vamos No es el naranja porque no lo va a culpar Entonces Es el morado Es el morado, sí ¡Tauco! Ya ves, yo no lo sé ¿Ves? Es Raúl Es Raúl Es Raúl Me equivoqué Me equivoqué Venga, silencio Raúl Vamos a ver Vamos a seguir ¿Dónde está Raúl? ¿Dónde se ha metido Raúl? Belly, ten cuidado Yo velo por ti, Belly Cuidado, Belly Qué asco El otro era InVaulted Lo sabía Os lo juro que lo sabía No puede ser Sabía que esa puerta cerrada Maldito acabo Tío Estaba pulsando el botón De la emergency meeting Para decir que InVaulted Te estaba persiguiendo Sin parar a todos Pues lo he dicho antes InVaulted me estaba persiguiendo Yo de InVaulted Fíjate No estaba teniendo ninguna sospecha Porque me perseguía Pero no me hacía nada Pero Luego, tío Estaba haciendo las tareas En el hospital En el laboratorio Y de repente llega Otanco Me cierra la puerta Y yo No No Me giña entera, tío ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!